Si no, pues ya. Como saben, como saben ya nos vamos ya. Mucha mamada, venga. Ya, amigos. Ya, vamos. Múrate la cara. Más para acá. Múrate ya. 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 ¡Suscríbete al canal! She says I'm going to New York City Follow my dreams Would you come with me Little girl only 17 years old Looking at the sky One, two, three, four, three, four Dream can't lie over my heart But together they cross the river And the sky's getting a little bit of love And the sky's getting a little bit of love Let's on the floor Up ог張 the sky Two, three, four, resuch Three, six, or five, seven, or four And the sky's getting a little bit Three, two, four, five, six, or four ¡Suscríbete! 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 ¡Papada! ¡Suscríbete! ¡ hospitalized! ¡Suscríbete! ¡Verdad! ¡Gracierata! ¿Qué es un problema con él? Lá no sea un problema con él, lejos fórmulas deficiencias globales, no donde en dono un aumento de trabajo. ¡F Rand . ¡Bellen護o la aguята! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 oye no 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 ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Sí! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Sipa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Masea! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Relax! ¡Corriendo! ¡De la izquierda! ¡Más arriba! ¡Segundo pulvera! ¡Vamos! ¡Más arriba! ¡Segundo pulvera! ¡Vamos! ¡ превócobe! ¡Vamos! Hauruk Sos ¡Más arriba! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Como! ¡Como! ¡Cody Rift! ¡Rete la cadera! ¡Quírala! ¡Como! ¡Ok! Relájate ¡Cuatro! ¡Para! ¡Bien, bien! ¡Muchérenlo ahí! ¡Muchérenlo! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Es que no lo hicieron! ¡Como! ¡Bien, bien! ¡ConCloud! ¡Como! 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 Májame, queda la rodilla. Presiono. Corriendo. Tiene su pierna. Derecha. Sube la pierna. ¡Súbelo! 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 Relaja. Relaja la rodilla. Relaja. Corriendo izquierdo. Venga, te loco. Aquí. Cali. Relaja. Se duye. Tiroplaza. ¡Ayúdeme, ayúdeme! ¡Ayúdeme, ayúdeme! Trista. Trista, trista. ¡Vamos! ¡Una! ¡Fuerte! 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 ¡Lana! ¡Fuerte! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Australia, perdón. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡A cuatro tiempos, primero! ¡Otro! ¡Dos! ¡A doble tiempos! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Otro. ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Guarda el medio! ¡Guarda el medio! ¡Vamos! 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 ¡Verdad! ¡Vamos! ¡Verdad! ¡Gracias! 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 ¡No voy acá en casa! ¡Gracias! ¡Dengan abajo! ¡Felma! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esperjado! ¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Vamos allá! ¡Aquí está, Camilo! ¡Vamos allá! ¡Muy más arriba! ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Vaya, Nyle! ¡Los! ¡Gracias! 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 ¡Los! ¡Sus triggers! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Sus! ¡Eso es! ¡Ven! ¡Ya! 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 ¡Muémelo! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Sáquenlo! ¡No! 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 ¡Yeah! ¡Qué trabajo!